Hola chiqui chicas, soy Neyo, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. A ver, episodio... 29 o 30 o 28... No tengo ni idea. Pero bueno Neyo, ¿has descubierto cómo conseguir a otro espíritu o alma? No, no lo he descubierto. Ay Neyo, vamos a aburrirnos de nuevo. No, porque a falta de recursos hay que hacer muchas cosas. La primera de todas. Vamos a ver una cosa. Que os enseñe. Sí, aparte de que tenemos que recoger este café. ¿Y qué plantaremos ahora? Girasoma. Y por la cara se ha quitado el vídeo. O sea, la verdad, ha dejado de grabar así. Porque... Bueno, cositas. Tampoco había hecho mucho, ¿eh? Me había dado cuenta. A ver... Que no he caído en una cosa. Y es verdad. O sea... ¿Dónde tengo esto? Hay una cosa, pero... Vale. Bueno. Tenemos girasoles, ¿verdad? Y ya que os acordáis que dije... Ay, pues para hacer pipas, ¿no? Vale. Pero es que no salen los girasoles. Entonces, vamos a ver si hay alguna cosita. Bueno, de viento, terreno, serradero, corral de ovejas, gallinero, trituradora. Es hora de destrozar rocas y convertirlas en polvo. Y así se llama lingote de pulsar, tabla de fresno, lingote de zinc. Vale. Aún así... ¿Por qué digo esto? Gente, que hay aceite de girasol. Entonces digo yo, si el pollo frito... Bueno, a esta parte que también lo busqué. Y es verdad, o sea... El pollo frito habrá que hacer algo a freírlo en aceite, ¿no? Lo que pasa es que no aparecen las pipas ahí. No entiendo el por qué. Vamos a ver. Vamos a abrir esto. Por aquí no está. Por aquí tampoco. Aquí viene él. Cuando las plantas de semilla en el terreno crecerán hasta convertirse en girasoles. Además las puede echar a la trituradora para producir aceite de girasol. O sea, ahora lo estaba diciendo ahora mismo. Necesitamos la trituradora y no... No. Vale. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Mirad. Como no tenemos ni pajotera idea sobre todo yo. De cómo conseguir un alma. Pues vamos a hacer... Construye la verdadera. Bueno. Vamos a hacer el... Esto de Albert. Y así... Por ejemplo, vamos a convertir... Vamos a conseguir 16.000 centellas y punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues sencillamente vamos a irnos a lo de las medusas, a todo lo que es rayos. Pero lo de los rayos es que... Ahora, lo que pasa es que a mí... ¿De dónde estamos? Ah, vale. Estamos aquí. Pues mira, de aquí, primera paradita. ¿Vale? Primera parrada. Conseguimos de las centellas. También tenemos que conseguir no sé qué de gelatina. Porque... ¿Acordáis? Es que no me acuerdo. Pero había una cosa... Que nos pedía... Bueno, mármol, vidrio, tabla de roble que habría que hacer. ¿Vale? Mejorar... Lo del Cío Albert necesitaba gelatina de esa rara. En... No, tabla de fresno, polvo cometa. Madre mía. Pues sí que necesita ya... Vale. Voy a darle un poquito más de volumen a mis cascas. Para enterarme un poquito de la música. Bueno, es brutal la musiquita. Y sí, vamos a irnos a la casita de Alice. Para iniciar el evento, por supuesto. ¡Vamos! ¡Ah! Guay. Ese no sé qué tiene, pero bueno. ¿Ya está? Y 170 centellas. Ok. No va. No va. Vamos a regar por aquí. Madre mía, eso ya está crecidito. Vale. Nos vamos a tener que hacer muchas, muchas minijuegos de estos para conseguir la centella. Yo creo que el que más centella consigue es el de las libérulas de Gustaf. Así que nos vamos a ir para allá. Y luego, bueno, lógicamente tendremos que hacer también sí o sí el de las medusas. Porque si no, no tendremos la gelatina esa. También hay que cosechar, ¿eh? Las cosas como son. Girasol, más girasol. Bueno, si sabemos que la trituradora hace eso, lo que no sé es cómo se conseguirá el polvo de cometa. Por cierto, vamos acá abajo, anda. Ahí está. Vale. Pues vámonos ahora a nuestras queridas luciérnagas. ¿Qué hacemos? Aquí, vamos directamente así y... Venga, vamos a ir así, que tampoco está tan lejos. Y así vamos a hacer una cosa, vamos a... Oye, lo que necesito, ¿sabes? Cómo conseguir el polvo cometa. Sí, que tendrá que haber algo que ver con esto de aquí. Eh, roble, venga. Venga, venga, 10. Ay, esperay. Oh, qué perfección. No. Y vamos a ir muy bien. Y la batería del mando se está acabando. Vale. No os preocupéis. Vale. 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 El serrín para el carbón. Hemos roto ya el hielo. Y nos queda uno solo. Vale. ¿Tenéis hambre alguno? Sí, por ejemplo, tú. Fíjese, vamos a darte esto. Oye, yo nunca descubriré... Mmm... Cómo... Eh, tío, tú... Tienes hambre, ¿no? Pues tengo. Ala, un abrazo. Sí. Vale. Ajá. Venga, pues claro. Para eso venimos aquí. Y nos venimos aquí arriba porque tenemos nuestro querido... Viento. ¿Lo ves? Que Dios mío, se lo conseguí en un montón. Es que mirad... Es bruta la cantidad de... De centellas que se consigue aquí. Que vienen, que vienen. Bueno, aquí vienen poquitas. ¡Ay, ay, ay! Mira, venga. Guay, 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 guay. Es brutal. ¿Y por qué no tenemos un... Un imán para traerlas? Es decir, no sería el... Vamos, guay. Aquí, aquí viene. Sí, deberíamos de ir a por el fuego vivo, pero como ya tenemos... ¡Ay! ¡Dismadre! Es que es brutal. No me digáis que así no se consiguen cosas. ¿No vienen más? ¿No vienen más? Ah, pues no. ¿Cuánto tenemos? Aquí tenemos menos, ¿verdad? Vale. No, don't worry. Vamos a irnos ahora a... ¿A otro? ¿A dónde? No lo sé. ¿Nos venimos aquí a la de las medusas? Sí, ¿no? Venga, vamos a irnos para allá. Tenemos tres medusitas. Vale. También vamos a hacer lingotes de... Hierro. ¡Ah! Y también vidrio. Venga, el vidrio. Que si no... El vidrio sí que hay que tener... Ojo, cuidado, eh. Guay, guay. El vidrio es rápido. ¡Ay, no me traigo ningún pañuelo! ¡Se me cae el mojito! Aves, aluminio. Digo, hierro. Muy bien. Guay. Y bueno, lo dejamos ahí. ¿Me traeis dos cleaners? No. ¡Aaah! ¡Cleaners! Esperaros. Voy a poner un cleaners. ¡Hala! Ya estoy aquí. Es que si no... No podía, no podía. No podía. ¿Ya? ¿Ya puedo recogerlo? ¿No puedo? Puede que todavía se haya ido para las medusas. No. El símbolo de su puerta está reaccionando. Ah, bueno. Ah. Sí. Por supuesto. Para eso ahora hemos venido acá para conseguir medusas y gelatina. Mirad. Ya viene la gelatina. Venga. Venga. Que sí, necesitamos centellas. Pero también gelatina. No olvidéis de eso. ¡Ay! Esperadme. No. Esta es complicada, ¿eh? Hola, Perla. ¡Ay! ¡Que se me escapa la gelatina! Sí, viene por aquí abajo. Arriba tenemos tres de gelatina y no nos hemos dado cuenta. Bueno, yo no me he dado cuenta, claro. Aquí. Eso, ¿eh? No sé cuántas centellas son. Veinte, buah. Vamos. Vamos bien. Ahí tengo que subir. Aquí. Aquí. Ya estoy quieta. Hay que hacer así. Muy bien. No sé cuánto hemos conseguido. Buah, súper poquito. Pero bueno, hay que conseguir gelatina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conseguir gelatina. Hay que conseguir centellas. Hay que conseguirle todo, nene. Bueno, no podemos continuar. Así que vamos a dormir para que... Bueno. Centellas. Mira, los abajos tienen pelito. Hay que quitar. Puro lana. No pelo. Bueno. Es pelo. Vale. Muy bien. ¿Ahora qué? Y lo del atún habría que intentarlo. Bueno, vámonos a este punto. Buenos días. Necesita un hogar. Ya lo sé. Estoy intentando todo. Pues. Básicamente. Estoy intentando eso, eh. Joder. Que encima. Es que claro, también necesitamos la trituradora. El aluminio es mucho más fácil, eh. Necesito la trituradora. Que se va, que se va, que se va, que se va. Montón de cositas, vidrio, tal. Vale. Vale. En serio, ¿no se ha hecho? Tan rápido, o sea. Vaya por dios. Pues si le queda súper poquito. Vale. Buenos días, florecilla de loto. Comida que está hambrienta la pobre oveja. Y trasquilar. Y trasquilar. Trueno. Bueno, vamos a intentar. Estamos haciendo justamente esto. Hablar. Me encanta la lluvia, florecilla. Podría pasar el día bajo la lluvia. Ah, no. Porque ha sido, evidentemente, una... Nada, un... Un trozo pequeñico. Vale, bien. Tenemos ahí dos jalatinas. Pues nada, vamos a conseguirla. Vamos a conseguirla. Vamos a conseguirla. Vale. ¡Ay! Para arriba, para arriba. Vamos a tener que ponernos acá, ¿eh? No, guijas de puta. Se ha ido por ahí la medusa de la gelatina. Ah, qué mal. Qué mal ahí, ¿eh? Pero fatal. ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No! Este es jodido, ¿eh? ¿Sabes quién viene antes? ¿En serio? ¿En serio? También creo que deberíamos de ir a... A donde Francis. Y conseguir... Y bueno, vender algunos objetos. No sé qué objetos tendremos. Tenemos objetos... Por ejemplo, lo de las cerezas. Ya tenemos un cerezo para que vamos a plantar más. Y lo del manzano, un tanto de lo mismo. ¿Esto qué es? ¿Eh? Una... ¿No creéis? Ahora vamos a hacer lana y todas esas cositas. Tila de lana y todo. Vale. Mira. Miro. Ah, pues muchas gracias. Una alfombra vieja. Ahora veis, ya tenemos algo que venderle a este hombre, ¿no? Vale. Girasol. Aquí. Espérate. Vamos a primero a poner en marcha el barco. Vale. Vamos a irnos a la última que nos queda. Bueno, nos quedan dos. Y luego aquí también tenemos otra de estas. Bueno, y aquí también. Bueno, vale. Pues vamos a... ¿Dónde estamos? Uy, estamos muy lejos, ¿no creéis? Bueno, vamos aquí. Y ya está. A ver. Vamos a arregar. Muy bien. Es que... Es que no hay otra. Es que no sé cómo... No sé cómo podemos conseguir la llave. Ni cómo podemos encontrar otro espíritu ese. Mira, aquí esto ya ha crecido también. Vale. No, vamos a tejer. Tenemos muchas cosas que tejer. Por ejemplo, toda esta fibra de algodón. Ay, casi. Casi. Oye, que no lo estoy consiguiendo, ¿eh? Guay, sí se me pasó. Ay, no. A ver, sí es súper poquito. Ahora sí. Ay, casi. Casi. No hay ninguna manera de hacerlo más rápido. Creo que está ahí añadiendo y añadiendo y añadiendo. Vale, vale. Ya nos queda poco. Venga, te la... El arte. Eh, eh. Eso, eh. No. 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 Oye, la delina es más fácil. Es que alguno es un poco más lento, ¿no? Ahora, ahí, ahí. No, no le pillo el truco. Es que la delina... Joder. Ahí, ahí. Ahí. Uf, casi. No. 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 Ojo, eh. Se me pasa, ¿eh? Ahí. Ahí. Casi. Ahí estamos. Es concentración, ¿eh? Por ahí dura. Ya hemos llegado. Qué rapidez. Ah, mira. Y justamente hemos acabado. Hay que hacerlo. Venga. Que este capítulo es exclusivo de centellas. Conseguís todas las centellas. No se hable más. Oye, la otra vez no había de las grandes. 85 centellas. Es que son súper poquitas. Mira, una de las grandes. Vamos a subirnos aquí. Guay. Gelatina. La gelatina es muy importante también. Acá estamos. Como lo de la fibra de nebulosa. Necesitamos saberlo de polvo cometa. Eso sería muy importante. Sobre todo para lo del tío Atu. Bueno, y aparte para otras cosas, ¿no? Otras misiones. Mira, aquí viene una grande. Y ya creo que hemos acabado. Efectivamente. Entonces, vamos a irnos a la última de las medusas. Que es aquí arriba. Vamos a seguir tejiendo. Muy bien, solo tenemos tres. Es mucho más fácil porque va mucho más lento. Entonces, claro. Ay, mi nariz. Es que... Unas cosas. Unas cosas. El precio ese que aparece ahí es lo que nos cuesta producirlo o porque... Mira, el fuego vivo ya está listo también. El fuego vivo ya está listo. Muy bien. Vale. Pues el fuego vivo por aquí, el fuego vivo por allá y aquí el zanahoria. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a... Mientras que... Nos queda poco, pero bueno. Hacemos unas poquitas de tablas. Venga, cuatro mismo. Venga, cuatro mismo. Por favor. Qué rapidez, ¿no? Menos mal que tal. Sí. Sí. Si queremos. Así que... Vamos a darle duro. Ya creo que en esta altura... ¡Hola! Pero bueno. Pero bueno. Dios mío, que vinieron todas así, muy... Venga, aquí. Guay, se ha volado. Que a veces solamente se consiguen 10 centellas. Es que es alucinante, niño. De las grandes. Venga, aquí. Bien. Vale, tiene pinta de que ya... Y como tiene pinta de que ya... Efectivamente, habéis visto que... Vale, aquí entonces ya hemos ido. Vale, ya se ha quitado. Pues vamos a movernos a la parada de bus para irnos a este otro sitio. Y así acabamos ya el episodio con... Al menos consiguiendo estas centellas, ¿no? Que no lo enseña el sitio. Aquí. A este punto de aquí. Y a este... Espérate, voy a acercar un poco para que lo veáis. A este punto de aquí. Y a este otro punto de aquí. Bicho de... Nebulosa. Mira, aquí también ya tenemos la querida libélula. Pues hay que... Es que, claro... Es más, hacer... No sé si ir a este punto de aquí... Y de aquí ya movernos a estas dos. Que son fáciles y rápidas. Y luego movernos de nuevo al autobús para ir acá y de acá a acá. Yo creo que sí. No podemos movernos, ¿no? Porque es de noche. Pues venga, vamos a dormir. Voy a cenarme la nariz. Y el girasol nos pide... Agua. Bueno. Ay, por favor. Nos queda ya poco para eso de ahí. Bien. Rego acá. Esto ya podemos quitarlo también. Dios, qué tal lo hace. Bien. ¿Qué plantamos? Mira, ya estamos acá. Que está ahí el sonidillo de... Pobre hombre. Que no me acuerdo nunca del nombre. Me va a odiar. Muy buena. Mira, quiero viajar, por favor. Quiero viajar a... Mira, vamos a hacer este punto, ¿vale? Porque estábamos cerca. Y conseguimos ahí más centraña. Las cosas como son. Muchas gracias. Vamos a hacer este punto. Ir aquí. Nos vamos directamente aquí. Ya se van colocando los de las medusas de nuevo, ¿eh? Pero bueno, como ya hemos conseguido bastante gelatina. Ahora me interesa más conseguir centellas. Buenos días. Muy bien. Vamos a seguir cortando tabla. Vamos a conseguir tablitas. Ese ya lo he regado. Dejame ir. Este no lo rego. Muy bien. Muy bien. Vamos a cortar esta. Venga. Vamos a intentar hacerlas todas. Hola, gata. Ay, perdón. Uy, 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 uy. Ah, es que tu hermana quiere pasar. Hola, gata. Uy. Sí, lo estoy cortando fatal. Porque estoy entretenida ahí con Agatha. Porque la pobre quiere pasar adentro. Eh, no. Bien. Este va a ser perfecto. Se. Muau. Ah. Muy bien Que nos quedaban tres, ya lo sé, pero bueno Hola, gata Venga, sí Y ya también así Tranquilidad Llegará a lo más profundo de mi corazón Muy bien A ver Que vengan Porque no estarán viniendo por abajo, ¿no? ¡Wow! Es que es brutal Es que mirad Brutal A ver, que sí Aquí también se consigue Pues a esa cantidad, ¿no? Que estamos viendo en pantalla Pero, que no sé Es mucho más fácil Conseguir Eso, yo quiero luciar nada Acá hay dos Por favor Estela Ay, que se nos pierden todas estas Vale Vale Muy bien Sí, este va a ser un episodio Muy largo Venga, que no le he dado justamente justo Va a ser bastante larguito El episodio este Porque bueno Aparte Una solución al problema Buscar justamente Frente a ella Hacer el barco Y eso Guay Esta sería guay Qué calor Por favor Ya estamos llegando A nuestro querido destino Oh, el corazón Que no sé cómo te llamas Pero quiero Sí Ah, Alex Sí Es que no sé por qué La he quitado Yo quería ponerla Pues quiero ir aquí Y así Y así vamos Conseguimos Ese Otra Otra Fierre nebulosa Y dejaremos aquí El capítulo Porque si no Se va a hacer Muy largo Y aparte Que no sé cuántas cantidades Ya tenemos A ver si parándonos aquí El tío este de acá Se baja El Franci Y así Pues bueno Cuatro mil Oh Tiene hambre A ver Por favor Es que este hombre Que le podemos dar Que le guste Que digas Wow No sé Que te guste Hijo mío No lo sé Ah Ya está Joder Qué velocidad No Sí Por favor Es cosa mía O aquí también conseguimos Más centellas Que en otro sitio Doscientos treinta y cinco Wow Pues sí que Hacemos aquí centellas No Si antes teníamos Ahora tenemos cinco mil Oye, oye, oye Pues lo siento mucho Pero nos vamos a ir Al otro lado Que este hombre no viene Si no viene No voy a ir A ver Yo quiero centellas Y sí que podemos vender Para conseguir también centellas Pero ojo Es que venga a mí Si no tela A ver Qué hora es Porque yo también Tengo que Hacer cosas Vale También tenemos La fruta Arriba Lo que sí Cuando mejoremos La arbolera De arriba Podremos Plantar más árboles Y ahí La pregunta Porque sí Hemos plantado Estos Pero yo no sé Si Ahí está Ahí está Vamos a adquilar A la oveja Y también vamos a darle De comer Vamos a darle una manzana Tenemos un montón De manzana Vamos a darte manzana Anda Ahí Ah bueno Le he dado otra cosa Pero bueno Bien Perfecto Si por favor Quiero hacer el evento Fijémonos bien Pero Era bastante Claro Cuanto más rápido Lo consiga Más centellas Te dan ¿No? 25 Vale Pues nada Chicos Y chicas Nos vamos a quedar A puntito De 6.000 centellas Y con esto ¿Qué quiero decir? Pues nada Que nos vamos a ir A guardar Porque aquí en el buzón Tampoco tengo nada Acá tampoco Tengo rayos embatallados Pero Nada más Tengo dos cositas Para vender Pero tampoco Francia hace por venir Tenemos más cositas Aquí Antes de irme Vamos a Que se hace rápido Se hace rápido ¿Qué queréis que os diga? Se hace volando Ahí Casi Ahí está Buena Buena Y casi Buena Uy Buena Y Buah Brutal ¿Eh? Como me está saliendo Lo voy pillando Ahí ya no Pero aquí sí Ahí ya Habéis visto Que velocidad Si es que Y este nada Que este rápido También Buah Este cuesta Un poquito más Porque Tira mucho Vale Pues dicho lo dicho A ver si Nos vamos a quedar aquí Porque no No En el siguiente episodio Si no descubrimos Más cositas Pues seguiremos Consiguiendo centellas Hasta llegar a los 16.000 Para agrandar el barco Y bueno Con suerte A lo mejor Podemos Y Buscaremos Mira ya está saliendo Alarma Buscaremos Islas A ver con los materiales Que podamos hacer O con el fuego vivo A ver que podemos hacer También E Intentaremos Conseguir El material De Justamente El Para conseguir La trituradora Pero ya os digo Me parece a mí Que ese material Se encuentra También donde El mármol Y necesitamos Si o si Tirolina Así que Nada Yo Voy a seguir Informándome A ver como podemos Salir de este bache Porque si no Se nos va a hacer Eterno Así que Nos vemos Adiós